Y un intenso debate ha generado la muerte de un psicólogo de 51 años en el Maratón de Santiago. Tras correr 16 kilómetros sufrió un paro cardiorrespiratorio. Aunque logró ser socorrido por funcionarios de la salud, la ambulancia que llegó al lugar no contaba con desfibrilador, lo que ha generado una serie de críticas sobre el sistema de atención de emergencias en un evento como este. ¡Tres, dos, uno! Era casi mediodía cuando un llamado dio la alerta. Un participante de la Maratón de Santiago presentaba problemas respiratorios y anomalías cardíacas. Se trataba de Claudio Agurto. El hombre de 51 años tuvo que recibir atención en Los Leones con Pocuro, en el kilómetro 16 de la carrera. Una enfermera inició labores de reanimación. Poco después llegó una primera ambulancia. No contaba con desfibrilador. Sin un desfibrilador externo automático o un desfibrilador en cualquiera de sus formatos hace imposible que ese paciente hubiese podido vivir. La sobrevida al paro cardíaco cae en un porcentaje de 10% por minuto. Si hay 40.000 personas corriendo, tenemos que tener, no sé, 3.000 médicos por 40.000. 500 ambulancias por 40.000. Hay que tenerla. No puede ocurrir. Después de eso siguieron los masajes cardíacos hasta que una segunda ambulancia llegó con los implementos necesarios. El corazón a esas alturas ya no latía. Las críticas apuntaron al hospital del trabajador por no contar con un desfibrilador en el primer equipo que llegó a atender a Claudio. Todos nosotros tenemos cobertura en toda la carrera. Ayer tuvimos más de 25 desfibriladores disponibles en todo el trayecto. Por lo tanto, se utiliza y se activa el protocolo acorde a lo más cercano que tenemos para llevar pacientes. Este lunes comenzó su velorio en el Colegio San Ignacio del Bosque, donde él estudió. Agurto tenía tres hijos. Egresó de la Universidad de Chile. Era psicólogo de profesión. Un amante del Colo-Colo, que además de haber prestado asesorías al Mineduc, fue profesor de la USACH y de la Universidad Alberto Hurtado. Prestaba asesorías comunicacionales a centros estratégicos ligados a la democracia cristiana. Fue un gran ser humano y un tremendo amigo. Hizo de la amistad un rito que él cultivaba como pocos. Con conversas, con paseos, con camping, con eternas tertulias. Siempre dispuesto a escuchar. Siempre una sonrisa y un buen consejo. Pucha que lo vamos a echar de menos. Siempre deportista. Un aficionado al deporte. Nunca fue un deportista destacado, pero lo practicaba siempre. De esa gente tan buena que había que clonarla, de lo buena que era. Un gallo dedicado al servicio a los demás, desde que lo conozco. Inscribirse en una maratón es fácil. Se entra a internet, se paga por el número de kilómetros que se quieren correr, se llena un formulario y listo. No se exigen certificados médicos o un entrenamiento previo. Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, declaran conocer y aceptar las bases de un documento que comienza así. Me encuentro en estado de salud óptimo para participar en el Maratón de Santiago. Además, eximo de toda responsabilidad a la organización. Toda persona puede participar del Maratón siempre y cuando el chequeo médico y la evaluación médica así te lo diga. Y tú estés consciente también de que te encuentran en óptimas condiciones para correr cualquier distancia. Cuando no está la preparación física adecuada, genera lesiones traumatológicas en un alto volumen de corredores que no están adecuados para correr largas distancias. Según los expertos, lo que se pide desde el punto de vista del chequeo médico predeportivo es un electrocardiograma y una evaluación cardiológica. Sin embargo, aseguran que aún teniendo todos los exámenes al día, este tipo de situaciones pueden de igual forma repetirse.